Pideme que te deje de respirar Si no me quieres ya Que no lograrás hacer que me olvide de ti Pideme que te deje de ser quien soy De todo soy capaz Y tú no te vas Y tú no me dejas de amar Pero no me digas más Que no hay nadie que muera Que no hay nadie que muera de amor Que la muerte del tiempo vendrá Que te voy a olvidar si te olvido Me muero igual Pero no me digas Que no hay nadie que muera Que no hay nadie que muera de amor Que la muerte del tiempo vendrá Que te voy a olvidar si te olvido Me muero igual Y te olvido me muero igual Y te olvido me muero igual Y dame la fuerza del corazón Y todo lo terminó Y vas a decir Y vas a amar Y te dame la fuerza del corazón Y vas a amar Y te dame la fuerza del corazón Y vas a amar Y te dame la fuerza del corazón Y te dame la fuerza del corazón de amor, que la puesta del tiempo vendrá, que te voy a olvidar, si te olvido me muero igual, si te olvido me muero igual, si te olvido me muero igual, si te olvido me muero me muero igual, si te olvido me muero igual, si te olvido me muero igual, si te olvido me muero